Preparate y disfruta Preparate y disfruta Y desfile un pie Si Dios te puso Y yo no puedo hacer nada para morir Hay ojos que tenemos este ritmo que al amarecer Llegó la fiesta, la juguita, yo para la noche Llegó la tira la mañana, la juguita, yo para la madera Está picadita ¡Veamos, entre a gana, la jugueta, suminista! ¡Veamos, entre a gana, la jugueta, de tu gana! ¡Veamos, entre a gana, la jugueta! ¡Veamos, entre a gana, la jugueta, de tu boquita! ¡No, everybody let's shoot me the Insta Fest! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!